La verdad es que cuando uno está ante un artista que es luz de luz, uno se empequeñece delante de una estrella tan grande, que no solamente ilumina los seccionarios, sino también ilumina ese universo del mundo de la música. Muchísimas gracias. Nada, ante tanto elogio no sé cómo reaccionar, no sé si bajar la vista o qué. Te lo agradezco. En fin, soy una persona sencilla, me considero una persona sencilla que por circunstancias, porque Dios lo ha querido por genética, pues me ha dado la posibilidad de poder expresarme de una manera casi íntima para entregarle a la gente a través de melodías y de ciertas historias y de ciertas frases y de ciertas palabras, aquello que pienso, que me emociona, que me produce desazón… En fin, cantidad de cosas, ¿no? Yo siempre digo que tengo una gran dificultad para relacionarme de tú a tú y casi ninguna para relacionarme con el tú, o sea, yo y tú a través de la música y las palabras todas juntas. Pues sí que hay palabras que llevas ya compartiendo y regalando cuatro décadas. Parece que fue ayer. Ya, parece que fue ayer. Para mí, más que ayer, ha sido hace unas horas. O sea, verdaderamente, solo cuando paro tengo la sensación, o cuando alguien me hace ir hacia atrás y constatar lo que he hecho y en qué año ocurrió y tal, entonces es cuando soy consciente. Digamos que habitualmente no tengo esa carga o esa evidencia de lo que he hecho, ¿no? Hay veces que me cuesta, por ejemplo, recordar cuántos discos tengo, ¿no? Tengo que hacer como… ¿Cuántos son? Bueno, empecé… Entonces, yo creo que eso me da una cierta ligereza y sobre todo es que creo que esta actitud que yo tengo de pensar que lo que estoy haciendo es como si fuera la primera vez. Es muy ilusionante. Es como… No importa lo que haya hecho. Lo importante es lo que… No ya lo que me quede por hacer, sino lo que estoy haciendo en este preciso momento, ¿no? O sea, para mí ahora las canciones más importantes son las que tengo entre manos. O sea, por supuesto que son las que haga en el concierto a futuro, pero digamos que la entrega más íntima, por así decirlo, por ponerle una palabra, definirlo de alguna manera, son aquellas en las que estoy trabajando ahora. Aquellas en las que hablo de las cosas que me han estimulado o que me preocupan o que me estimulan o lo que sea, pero las de ahora. No sé si me explico. La música es lo que más te mantiene viva, lo que te hace seguir soñando y lo que ha permitido que nunca te quedes congelada en el tiempo. Pero es que la música como oyente, los conciertos a los que pueda asistir como espectadora… O sea, para mí la música es tan importante como el pan. A mí me gusta el pan. O sea, lo digo porque no soy de esas personas que no comen pan habitualmente. Yo me gusta el pan y además disfruto del pan. Con lo cual decir que la música es como tan necesaria como el pan, quiere decir que es imprescindible. O sea, no siempre es lo que yo hago, no siempre es aquello en lo que estoy involucrada, con poco o algo, con algún colega, no. Es la música en sí. Y por eso siempre, sobre todo al principio, era muy llamativo. Cuando yo decía que me gustaba la ópera y la zarzuela y que me gustaba el flamenco y que me gustaba… Yo qué sé, yo qué sé, un cuarteto interpretando una obra aparentemente menor de Mozart. O sea, para mí la música es un todo en el que cabe prácticamente… Yo diría que todo. Incluso aquellas cosas que en principio me puedan producir un cierto rechazo por lo que sea, nunca las descarto del todo porque siempre he tenido la sensación de que puedo sacar algo en claro, que me sirve, que me puede servir para algo, incluso para lo menos atractivo, para el que haya hecho ese tema o esa canción, que es que diga, esto jamás lo haría yo así, ¿no? La música puede ser la sal de la vida y Luz Casar puede ser esa estrella que ilumina en cada instante. Bueno, llevo la sal dentro de mi apellido. No sé, yo no soy nada… Aparentemente no me considero una persona prepotente, ¿no? Yo hago lo máximo que puedo y de manera exigente y lo que ocurra una vez… O sea, una vez que yo, como en este álbum en directo, ¿no? O como cualquiera de los álbumes que tengo, una vez que lo enseño, ya… O sea, la sensación de propiedad como la que pueda tener ahora con el material en el que estoy trabajando, no la tengo. O sea, considero que las canciones ya son de cada uno y como las interpretan. O sea, nunca he tenido mayor dificultad en aceptar que una canción, que aparentemente para mí es todo esperanza, para otra persona es algo muy profundo y que como que no va a ver la luz del sol jamás, ¿no? Bueno, es una interpretación, ¿no? Y lo que a mí me importa es que algo de lo que yo hago, o sea, canciones, produzcan algo en la gente. Lo único. ¿Cómo fue esa noche del 21 del 7 del 2021? Fue una noche, obviamente, especial, si no, no acabaría siendo un álbum. Fue una noche, digamos, que el culmen, el resultado de un gran esfuerzo por mi parte y por todo el equipo, tanto músicos como técnicos, como todas las personas que intervenimos en la producción, etcétera. Y, por otro lado, fue especial en el sentido de que cuando yo me bajé del escenario, sí tuve ese pálpito de decir, bueno, podemos estar medianamente satisfechos, ¿no? Fue una sensación de casi plenitud de decir, ha estado bien, y eso es impagable, eso es lo que persigues todas las noches. Hay muchas noches que no lo consigues. ¿Por qué solo esta noche? Pues porque el concierto se grabó solo ese día, o sea, el concierto se grabó para tomar nosotros un testimonio de esa noche especial. Y el marco, el lugar, el espacio en el que se hizo, el hecho de grabarlo con una orquesta, la Real Fidelharmonía de Galicia, todo fue esa noche, ¿no? Que puede haber réplicas de esa noche, sin duda, lo va a haber el 20 de junio, pero será otra noche. Solo esa noche fue el 21 de junio. El 20 de junio, que estarás en uno de los escenarios más importantes, no solo de Europa, sino prácticamente casi del mundo, donde desfilan las grandes voces del canto, también los grandes artistas nacionales e internacionales. Teatro Real, que supone para ti ese 20 de junio, que estábamos a punto ya de… A punto, a poco de llegar a él. Primero, la posibilidad de volver a reencontrarme con todos los músicos con los que hicimos el concierto de solo esa noche. Es, digamos, sacarle todavía más brillo a esa oportunidad de cantar delante de 60 y algún músicos. Actuar en el Teatro Real, yo siempre diciendo que los lugares son importantes, muy importantes, igual, obviamente, que la gente. A veces, la gente, no es lo mismo hacer un concierto donde todos van de blanco que donde todos van con colorines. No es lo mismo. Es una sutileza, a lo mejor, que no sirve aparentemente para nada, pero, de alguna manera, tú visualmente tienes clara que hay una diferencia y eso influye en tu manera de cantar y de estar y de actuar. El Teatro Real, por otro lado, no es la primera vez que lo voy a pisar. Ya lo hice también de manera muy diferente con la Banda Municipal de Madrid. Lo hice con una orquesta de instrumentos reciclados, o sea, de instrumentos inexistentes, que en muchos casos están hechos de latas, de una orquesta de Hispanoamérica. Lo hice en otra ocasión, de manera breve. O sea, no será la primera vez que suba al escenario del Teatro Real, pero, claro, de esta manera es como la vez más contundente. Será a la vez más contundente. Y tiene otro significado añadido, que es que es un lugar en que yo voy como espectadora. Yo he visto muchos espectáculos de ópera, muchas óperas. He asistido a algún espectáculo de ballet clásico y tiene mucha historia. O sea, estar en un camerino donde han pasado personas a las que tú respetas, pues influye. O sea, va preparada. ¿Algo que te dé miedo? ¿Con respecto a…? ¿A la música? No, a la música no. ¿A tus creaciones? No, en la música estoy dispuesta a cualquier aventura, por extrema que parezca. No. No hay nada que me dé miedo. De tener algún miedo es a que me falle la voz. Sería de los pocos miedos que podría tener en mi vida. O sea, no soy miedosa. No le tengo miedo ni siquiera a la muerte. Con lo cual, imagínate cómo le voy a tener miedo. Hombre, no quiero sufrir. No quiero sufrir ni física ni emocionalmente. Pero no le tengo miedo a casi nada. ¿Qué tiene para ti de especial este disco que ni tan siquiera esa noche tú sabías ni tenías en tu cabeza que iba a ser tu próximo lanzamiento? Exactamente eso. O sea, yo siempre me imaginé que de hacer un día un disco en directo tendría que tener condensada la emoción, la entrega, la pasión, que son elementos que tenemos todos los días que actuamos. Pero luego hay un aspecto importantísimo, que es que suene bien. O sea, a mí me gusta que mis discos suenen bien. Cuando yo empezaba a sonar bien, era como Cursi o como yo qué sé, yo tenía clarísimo que mis discos tenían que sonar bien. Que tenían que participar los mejores músicos, los mejores ingenieros, los mejores productores y lo mejor de lo mejor. De tal manera que ahora los puedo escuchar y aún sabiendo que hay cosas que corresponden a una época, a un sonido de una época determinada, pero no me producen rechazo. Entonces, este disco que tiene esa emoción de un concierto, esa libertad, esa pasión, esas improvisaciones de un disco en directo y luego es que suena muy bien. No puedo decir más, porque es que entonces me desbordaría. De todos los temas que vamos a ver en este nuevo lanzamiento, en este disco que ya está en el mercado, ¿cuál es el tema o la canción que a ti como artista, como Luz Casar, más te emociona o con el que más te identificas? Bueno, creo que hay dos destacadísimos que son precisamente los dos temas que tienen, que son gallegos. O sea, no me preguntes por qué, creo que tienen una emoción extraordinaria. O sea, Camariñas, que nunca la había cantado, nada más que cuando me invitaron a cantarla con Luarna Louvre y un par de veces más, o tres como mucho, pero es una versión preciosa. Y luego, Negra Sombra, te podría decir que a día de hoy creo que es la mejor versión que he cantado nunca en mi vida de esa canción. Luego hay canciones con emociones verdaderamente extraordinarias, pero bueno, sería como nombrarlas prácticamente a todas. O sea, si no hubiera, o sea, no hay una canción que yo diga, no está bien, por una razón o por otra, incluso con fallos, aún considerando los fallos como parte de la esencia de este álbum. O sea, los fallos son cosas… Humanas. Indiscensables en un concierto en directo. ¿Qué es lo que me has enseñado? ¿Cuál ha sido tu mayor lección en estas cuatro décadas y en estos creo que 16 o 17 discos que ya tienes en el mercado? Pues, yo creo que tendría que hacer un esfuerzo para destacar una sola cosa o dos cosas. O sea, por darle respuesta a tu pregunta, yo creo que la entrega, la perseverancia, son dos cosas que he aprendido que más pronto que tarde, o no importa si tarde, pero que debes de considerar, que debes de tener el esfuerzo de… Es algo que digo últimamente mucho, de mejorar, ¿no? Creo que no te debe de abandonar en ningún momento, ¿no? O sea, yo pertenezco a ese grupo de personas, que espero que sea numerosísimo, que si leen algo o saben de un autor, de un compositor, de un pintor o de un descubrimiento científico, o quieren ir a la raíz para saber de dónde viene, de dónde procede, por qué ese estilo, por qué ha surgido ese hombre en Azerbaiyán, tocando ese instrumento. O sea, esa especie de ilusión, ¿no? Es algo que tiene que vivir, ¿no? Hay tantas cosas. Y no es algo que haya aprendido recientemente. Es algo que yo creo que viene de cómo vi a mi madre verdaderamente. Mi madre siempre la he visto como una mujer emprendedora, pero en el sentido de querer saber, de… Ella miraba a la gente de su edad y decía, pero hay que ver. Bueno, parecen dos muertas. O sea, era una mujer activa y siempre interesada, ¿no? Interesada por la vida. Y yo creo que eso, aparte de mi propia actitud, ¿no? Por mi personalidad, es algo que me ha acompañado, ¿no? De siempre tener una cierta actividad, no como nerviosa, pero sí una actividad de decir, bueno, ¿y ese árbol cómo se llama? O sea, un árbol que voy a ver durante tres horas seguidas. O sea, no sabes cómo se llama, es como, qué pena, ¿no? Lo mismo puedes descubrir algo que te agrade y que te estimule, ¿no? Al final es eso, vivir la vida con una cierta plenitud, que no siempre la plenitud se encuentra en las grandes cosas. Para mí la plenitud más de las veces están en las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas que a veces se hacen grandes, como el cerrar los ojos, escuchar la música. Y sabemos, por ejemplo, que cuando escuchamos una canción de Edipiath, sabemos que es Edipiath. Cuando escuchamos una canción de Luz Casal, sabemos que es Luz Casal. Hombre, a nivel interpretativo yo creo que es muy importante que lo que haces tenga tu carácter, tu personalidad. O sea, para mí, por ir más allá de la música, para mí ir a una feria de arte y ver cuadros de diferentes estilos, épocas, épocas, artistas, pintores o artistas en general, e identificar, por raro que pueda parecer, al pintor o al artista que ha hecho esa obra. Creo que es lo suya, por más que derives, como cantante, pues que tú a la primera, a las dos frases, a los tres compases, identifiques mi voz y no como la mía y no como la voz de otra, pues para mí resulta importante. Pero son características fisiológicas, aparte de las que tú añadas de manera emocional. De manera emocional, ¿qué significa para ti el Olimpia de París? Pues de los pocos sueños que he tenido, como tengo que conseguir llegar ahí, ponerme en el escenario de la Olimpia. Todas las veces que he estado, excepto la primera, lo disfruté muchísimo. O sea, sigue siendo para mí un lugar emblemático. O sea, estuve hace poco, no para cantar, sino para grabar unas imágenes. Y verdaderamente me sigue produciendo una emotividad peculiar. La primera vez no, porque no me enteré. La primera vez acabé el concierto, llegué a mi camerino y dije, tengo que volver a salir porque no me he enterado de nada. Tenía, no sé, tal subidón que no lo disfruté. Pero hay muchos lugares ya en mi vida que son importantísimos. El Elodius Atticus, por ejemplo, de Atenas, me parece un lugar importantísimo. El Châtelet de París, me parece un teatro al que voy a estar eternamente. Unida por haber hecho uno de los conciertos mejores de mi vida allí. Y hay cantidad de lugares, cantidad, cantidad. O sea, afortunadamente. ¿Con qué artista que no hayas compartido escenario al día de hoy te gustaría o sueñas compartir? No sé, como todas mis colaboraciones siempre han sido de manera casual. O sea, trabajar con Ray Kuder fue porque Negra Sombra iba a tocar Ray Kuder para el disco de Carlos Núñez. Yo no había pensado trabajar con Ray Kuder. Pero está la lista que puedo dar de nombres importantes, que me producen sensaciones poderosísimas, con los que podría colaborar que no tiene sentido. O sea, es destacar dos o tres. O sea, lo que sí te puedo decir es que con todos los que he colaborado ha sido placentero, ha sido porque sí, porque lo quería hacer. Y prácticamente, bueno, prácticamente no, seguro. En todos los casos me ha dado más satisfacciones de las que me podía haber imaginado antes de hacer esas colaboraciones. colaboraciones, pero creo más en la posibilidad de esa colaboración de manera inesperada que provocada. Porque a veces tengo yo, tengo la sensación de que si provoco un encuentro como que estoy forzando algo. Me apetece más tener como, anda, y fulanito quiere cantar conmigo, quiere que cante yo un trocito de su canción. Ah, mola. Pero provocarlo como que no. Lo que sí te he de decir es que todos los músicos, o sea, no ya las colaboraciones, sino todos los músicos con los que he trabajado, que me han ayudado a hacer mis canciones y mis discos, son gente a la que admiro y agradezco que hayan puesto su talento y en algunos casos la práctica totalidad, de manera tan entregada al servicio de unas canciones, que luego esas canciones parece que solo son mías, pero no. Hay mucha gente y mucho talento detrás y alrededor, y a veces hasta adelante. Inesperado fue solo esta noche, esperadísimo es solo esta noche, y sin embargo ya estás también involucrada en el siguiente proyecto que verá la luz en el 2023. Sí, verdaderamente esto ha sido un regalo absolutamente inesperado, y lo que estoy a punto de hacer, que será más o menos en el principio del otoño, será la grabación de canciones en las que llevo casi cuatro años trabajando en ellas. Entonces, eso es ponerle, digamos, un broche, que es un broche con todas las piedras preciosas, todas las gemas posibles del mundo, ponerle todo eso a esas canciones cuando lleguemos al estudio, que será, en algunos casos hay dentro del arreglo cosas que probablemente repetamos, intentaremos mejorarlas en cualquier caso, pero están muy definidas y pertenecen a esa canción ya, pero luego en el estudio pasan siempre muchísimas cosas que nadie se imaginaba que podían pasar y pasan, y entonces lo que tenemos es que estar todos, que así lo estaremos concentrados para captarlos, porque en el estudio pasan cosas de hecho y ya no vuelve a pasar, aquello que cantaste de esa manera ya eres incapaz de volverlo a cantar con la misma naturalidad, intensidad, pasión, etc. 17 discos, más de cuatro décadas. Serán 17, de momento. Próximamente 17 discos, más de cuatro décadas en el mundo de la música. Tu voz ha recorrido no solamente los grandes escenarios, sino también ha llenado de ilusiones y de sueños a millones de personas. Luz de luz, luz casar, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Gracias a ti. ¡Qué total! Ha sido lo mejor.